Banco Corbanca, te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas, dos días. Segunda parte de la entrevista que hicimos ayer con Samantha Nerón, ayer numerología, en lo que creo, hoy agüeros, en lo que no creo. Está bien, es perfecto. Pero respeto mucho a las personas que creen en eso. Profundamente. ¿Qué es un agüero? Un agüero es una idea que tiene la gente, que viene a través del tiempo y que se va volviendo una realidad en la vida de la gente, no es otra cosa. ¿Eso no sale? ¿O sí sale? No, sí puede salir. ¿Qué es lo que hace que salga? El poder de la intención. Yo enseño programación neurolingüística. Le enseño a la gente a manejar el cerebro, a usar la mente y a comunicarse con efectividad. Eso es lo que enseña la programación neurolingüística. Usted se preguntará qué hace la PNL, la programación neurolingüística en esto. Hombre, hay momentos y hay gente que necesita bastoncitos, hay gente que ya no necesita. Por eso es totalmente válido a la gente que no cree en los agüeros. Pero también es muy válido a la gente que cree en ellos. Porque el poder más grande que tiene un ser humano se llama el poder de la intención. Esa es la intención. Es el poder que usted le pone, la fuerza que usted le pone. Cuando usted prende una velita con una intención, lo que funciona no es la vela. Es la mente. Es el poder de la intención que usted le puso a la vela. ¿Cómo se llama? Cuando tú pasas debajo de una escalera. Exactamente. Es soy yo el que me confesó que me va a pasar algo. Y le pasa algo, exactamente. Es el poder de la intención. Entonces, lo que uno tiene que entender en esto es, no es que sea malo tener agüeros. No es bueno, no es malo. Yo normalmente lo que le digo a la gente es, si usted va a tener agüeros, tenga agüeros buenos. Es muy tonto que uno meta las tres papas debajo de la cama que hace en los 31 de diciembre. ¿Tres papas? Sí, la gente mete tres papas debajo de la cama. ¿A qué? Una pelada, una medio pelada y una sin pelar. Y dicen que si usted saca la pelada se quedó sin un peso. Eso es idiota. Uno imagínese sacar la pelada, tener toda la fuerza de la intención en uno. Mira una papa pelada y dice, me va mal todo el año. Se acaba de tirar un año entero. Eso es muy tonto. Entonces, haga agüeros que sean buenos. Ah, no haga agüeros que tengan la opción de salir mal. Claro, no vale la pena. Entonces, inmediatamente después de comerciales, Samantha Nerú nos dirá cuáles son los agüeros que deben cumplir hoy para que salgan. Claro, para que sean buenos. No, no, para que no salgan. No, para que no salgan. ¿Cómo se le ocurre? Así no debe ser. Después de comerciales. A ver, Samantha, y si uno quiere saber por agüeros si haciendo esto le va mal o le va bien, ¿puede? Sí, es decir, hay cosas que son buenas, hay cosas que no son tan buenas. Sí. Por ejemplo, llorar uno antes de medianoche no es una buena película. ¿Cómo, cómo, cómo? Llorar a la medianoche, ¿para qué llora? No, no es bueno. Las lágrimas, las lágrimas traen lágrimas. Uno debe recibir el año bien, uno debe recibirlo con alegría, con energía, con fe. No importa lo que haya pasado, debe hacerlo con fe. ¿Por qué? Porque eso es traer una buena energía dentro de la mente de uno y obviamente a la vida de uno. No debe acabar un año diciendo, gracias a Dios se acabó este año, qué año tan horrible. Eso es una pésima historia, porque quiere decir que usted está poniéndole la intención a lo malo en vez de ponérsela a lo bueno. Todo lo malo que le pasó a uno en un año es bueno. Todo lo malo le dio un aprendizaje, todo lo malo le dio una vida diferente y ir a una buena escuela para usted. Entonces, de gracias por todo lo bueno, de gracias por lo no tan bueno, pero de gracias. Y es el, ¿cómo llaman? Lo que todo el mundo hace, las mujeres quiero decir, es los pantalones amarillos. Sí, claro. Eso sí es o no. Pero fíjese que ese es el poder de la intención. El amarillo tiene una ventaja, el amarillo despierta la creatividad, esto es real. El amarillo despierta la creatividad, el amarillo es el color de la esperanza. ¿Creatividad sexual? No la creatividad. Fíjese que es muy gracioso porque ahora están vendiendo panties rojos, porque el rojo despierta el amor. Entonces ya las mujeres no se ponen solamente panties amarillos. Ahora usan rojos para atraer el amor. ¿Tú usas? Amarillo, sí. ¿Sí? Sí, sí, yo me los pongo, no me importa, me parece chévere. Amarillo. Porque me parece que es el color de la esperanza. Entonces uno se los pone con la idea de tener la esperanza de que va a ser un buen año para uno. Y la leyenda de que tiene que ponerse unos momentos antes de las 12. No, a la medianoche, no momentos antes, debe ser a la medianoche. ¿Cambiarlos? Sí, claro, cambiarse a la medianoche. Es decir, es darle la bienvenida al nuevo año. Entonces uno no lo debe hacer antes de la medianoche. Ah, pero entonces a medianoche uno no puede abrazar a... No, claro que uno tiene que abrazar. ¿Cómo? Tiene que, pues hace muchas cosas, las 12 son hasta la 1. Entonces uno alcanza a hacer muchas cosas a la vez. Entonces el cambio es de qué horas a qué horas. A las 12 de la noche, los primeros minutos de las 12 de la noche se deben aprovechar para todo lo que hay que hacer. ¿A las 11 y media? No, a las 12 de la noche. ¿Por qué nos va a volver a las 11 y media todavía? Pero si a las 12 estoy ya abrazando a mis hijos. Pero entonces a las 12 y 10 va y se cambian los calcitos. A las 12 y? 10. Ah. ¿Está bien? Tiene que ser en el nuevo año. Claro, tiene que ser en el nuevo año. Exactamente. Lo mismo, el brindis se hace a medianoche. El brindis no se hace antes de medianoche. Abrazar tres personas del otro sexo es muy bueno. Abrazar tres... Personas del otro sexo. Entonces los hombres abrazan tres mujeres, los mujeres abrazan tres hombres. ¿Por qué? Porque es un cambiar energía. Abrazar el mismo sexo y mi misma energía, abrazar otro sexo es una energía diferente. Entonces aspecta muy bien. Es muy buen ejercicio. Eso para qué sirve. Para hacer que haya un complemento energético en las personas. ¿Pero por qué tres? Porque el tres es un número mágico. Aquí habla la numeróloga. El tres es un número mágico. El tres es el número de la creación. Entonces es como si usted estuviera abriendo un espacio a lo bueno y a lo nuevo que viene a la vida. El 10% se calculan de los habitantes de Colombia son gay. ¿Ellos qué deben hacer? Hacer lo que su corazón les dicte. No, pero digo, abrazar tres hombres o tres mujeres. De acuerdo a cómo ellos se sientan. Porque es que acuérdense que los gays, no todos, hay unos que tienen energía masculina y unos que tienen energía femenina. Entonces ellos deben actuar de acuerdo a su corazón. Ahora, ¿qué agüero, al margen de los pantalones que acabo de decir, practica usted? Yo brindo. Buscar champaña de la más costosa que usted pueda comprar de acuerdo a su presupuesto. ¿Usted tiene un almacén de champaña? No, yo no tengo un almacén de champaña, pero sí consigo una champaña costosa ese día. Para brindar. ¿Por qué? Porque es llamar la prosperidad. Poner pan en la mesa. Champaña costosa. Sí, debe ser costosa. ¿Por qué? Porque usted se va a dar un lujo. Y empezar el año con un lujo le está diciendo a su mente que usted tiene derecho a ser próspero. Mire que lo que estamos haciendo es trabajar la mente, no estamos haciendo otra cosa. Entonces es muy importante brindar con una champaña que sea costosa. Me ha dicho, entre la viuda, con la Dom Peniñón, con la Cristal, hay que buscar la máscara. No, hay que buscar una de las tres que sea muy buena. Muy buena. Por eso digo, de acuerdo a su presupuesto. Entonces, de acuerdo a de cada cual. Es muy importante tener una buena mesa puesta. Yo normalmente tengo lentejas en la mesa. Es real. Yo cocino lentejas ese día. Y ese día... Hay que cocinar lentejas. Sí, hay que cocinar. No lentejas. No, la gente tiene lentejas para meter en el bolsillo porque llama prosperidad. No. Pero hay que comer lentejas ese día. Acuérdense que la Biblia habla de las lentejas. Después de las dos. Sí, después de las dos. Que la Biblia habla de las lentejas como... Como un símbolo de prosperidad. Acuérdense que alguien vendió una herencia por un plato de lentejas. Entonces uno, así sea una cucharadita, come de lentejas para conectar con la prosperidad. Entonces uno, pantillas amarillos. Sí. Las señoras. Sí. O las niñas. Los hombres también. Amarillos. O bien, que usan palto. En serio. Venden calzoncillos amarillos, se lo juro. Dos. A lo que gustan. Es en serio. Dos. Champaña. Costosa. Tres. Pan en la mesa. Pan en la mesa. Pan. El pan es un símbolo de la unión de la familia. La mesa debe estar montada, debe tener pan. Por eso uno pone espigas, porque son el símbolo del pan. ¿Y si en la mesa a donde vas tú a comer no hay pan? Pues no hay nada que hacer. No hay que hacer. No, tampoco hay que poner tanto color a la historia. Pan. Lentejas. Lentejas. Comer. Sí, comer lentejas. Meter lentejas en el bolsillo es una buena historia. Apretar dinero en su mano. En serio, métase la mano al bolsillo y aprieta el dinero que tenga en el bolsillo. ¿Por qué? Porque es conectarte con aquello que quieres en la vida. Por eso es bueno estar con la gente que amas. Por eso es bueno conectarte con el dinero. Unos minutos antes de la medianoche es muy importante dar gracias por lo que ya pasó y hacer una especie de lista de deseos o de propósitos para el 2015. Y después de la medianoche, antes de todo el... ¿Yo quiero ser rico? ¿Quiero ganarme la lotería? ¿Quiero ganarme balotas? ¿Yo quiero tener... Yo quiero no es la palabra ideal. Yo decido, elijo, acepto y me comprometo. Ah. Yo decido, elijo, acepto y me comprometo. Decido, elijo, acepto y me comprometo. ¿Más que yo pida? No, es que si pides, estás diciendo que no tienes. Ni yo quiero. No, porque es que querer es un deseo. Los deseos se quedan en deseos. Entonces son. Pero cuando usted elige, usted está diciendo, lo voy a hacer. Las palabras son. Yo decido. Decido. Elijo. Entonces yo decidí ganarme el baloto. Yo decido, elijo, acepto y me comprometo a tener dinero este año, a ser rico este año. No lo amarre al baloto. ¿Para qué lo amarra al baloto? Esos son los errores que comete la gente. Uno puede ser rico de miles de maneras, pero como usted dijo, es por aquí, entonces ahí se queda por aquí. Eso no vale la pena. Y no necesariamente. No necesariamente, exactamente. Yo decido, elijo, acepto y me comprometo a conseguir pareja este año. Me lo he dicho. Tú dices. Yo quiero no, sino yo decido viajar al exterior. Exactamente. Pero no tengo que decir París. No, necesariamente, a no ser que sea muy clara la petición. ¿Por qué? Porque el cerebro le da a uno lo que uno pida, si uno lo sabe pedir. Uno tiene que ser muy específico en el deseo. Entonces, cuando usted dice el baloto, ganarse el baloto es que todos los miércoles y los sábados lo compres. Eso es ganarse el baloto. Uno tiene el, no se gana el dinero. Uno no se quiere ganar el baloto, se quiere ganar el dinero. Entonces, lo que uno quiere pedir es el dinero. Por eso hay que ser muy claros en las peticiones. El grave problema de por qué la gente no consigue objetivos es porque la gente no tiene claridad en lo que pide. Entre más específica sea la petición, más fácil va a ser conseguir el deseo. Pero tú dices que no es petición, es yo decido. Claro, pero es que es una petición. Es decirle a mi cerebro, vamos para allá. Si usted dice, yo quiero un carro, la vida le puede dar un carro de paletas y lo vuelve paletero. Pero si usted dice, yo quiero un carro de tal marca, de tal color, que sea mío, ese es el carro que le va a dar el cerebro. ¿Y qué otro agüero hay? El salir, el salir a caminar, a dar la vuelta, a la manzana la gente lo da. Y la gente brinca un charco para poder pasar el charco e irse para otro país. Es un agüero, pero si usted le pone la intención y usted le pone la fuerza, no va a ser. Lo importante es tener fe y convicción. Lo importante es tener certeza. Lo que usted haga, si usted lo hace con fe, con certeza y con seguridad, lo va a conseguir. Lo más importante de esto es, hay una frase que dice, creer, crea realidades. No hagan agüeros en los que no crean. Porque si uno hace agüeros en los que no creen, no va a conseguir ningún resultado. Pero si uno hace un agüero con la absoluta certeza de que lo va a conseguir, se vuelve una realidad en su vida. Absolutamente real. Es decir, no trate de hacer todos los agüeros. No, haga el que crea. Haga uno en el que crea. Exactamente. Ese, hágalo. Hágalo. Es muy importante hacerlo. Pero no haga todos. ¿Para qué? Si no cree. La gente sale a caminar y dice, ay, tan bobo esto. Entonces, ¿para qué sale? No salga. Que es en su casa y gócese la noche. Sí. Entonces, hay que hacer aquello en lo que crea que realmente funcione para usted. Tú, y perdón por la confianza. No, con el mayor de los gustos, por Dios. ¿Tú en qué crees? Tú. Sí. Yo. Yo creo en Dios por encima de cualquier cosa. No, no, no digo en agüeros. No, yo creo. Yo hago muchos agüeros. Usted no se imagina. Yo hago muchos agüeros. ¿El 31? El 31. Me acabas de decir que no, que uno. No, no, no. Yo hago muchos. Pero yo hago los agüeros en los que creo. No hago el de las papas esas porque no hago nada malo. Tiro un balde de agua por la ventana para sacar las malas energías. ¿Abre las ventanas? Abro las ventanas y tiro un balde de agua por la ventana hacia afuera. ¿Un balde de agua? Sí, un balde con agua para sacar la energía, que se vayan todas las energías que no son buenas. Ok. Brindo, le meto un anillo a la copa cuando voy a brindar. ¿Para qué? Me como para que haya prosperidad. No solamente... ¿Eso no tiene que ver con unión o un modo? No, no, no tiene nada que ver. Ok. Abrazo tres hombres primero. Tres hombres. Me como las doce uvas, como las lentejas. Usted no se imagina, yo hago miles de cosas a la media noche. Pero tú me acabas de decir, no, escojan uno. No, 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 si no crees más, escoja uno en el que crea. ¿Tú crees en todos esos? Yo creo en todos. ¿Y los has hecho todos los fines de año? En algunos años sí, en algunos no. Por ejemplo, no, ahora no salgo, ahora viajo mucho por mi trabajo, entonces ahora no salgo a viajar con la maleta y todo este cuento. Porque eso ya... Ya, ese ya está superado, esa etapa superada. Pero hay algunos que todavía aún me parecen bien. Bueno, entonces, Samantha, dile, recomiéndale por favor a nuestros servientes hasta ahora qué agüero deberían cumplir esta noche. Súper importante. Para mí lo más importante en este momento es, por Dios, den gracias antes de la medianoche por todo lo que pasó este año. Den gracias, suéltenlo y denle la oportunidad al año nuevo que empiece. Aprovechen este momento antes de la medianoche para escribir aquello que quieren tener decidiendo. Yo decido, elijo, acepto y me comprometo a lo que van a tener en este año. Y después de medianoche, léanlo. Brinden. Ah, después de medianoche, léanlo. Se lee. Antes de dormirse, se lee. Perdón. Antes de que sea a las 12, escribe. Sí. Y después de las 12, lee. Lo lee, sí. En el momento que se vayan a ir a dormir. En privado. En privado, exactamente. Y den gracias por lo que viene para ese año. Y muy, muy importante, aprovechen a celebrar con los suyos, a demostrar amor, eviten llorar, ríanse, pasen rico, disfruten, gocen, lo hagan todo lo que implique goce para usted, porque el inicio de año va a marcar una nueva etapa y es muy bueno para uno. Eso es fundamental en eso. Samantha, feliz año. Muchas gracias. Ya me lo mismo para usted, que Dios los bendiga. Y deséñele, por favor, antes de que lo haga yo, feliz año a sus residentes. Qué lindo. Un feliz año para todos. Que Dios los bendiga. Acuérdese que Colombia está en un año uno. Este es un momento para aprovechar, para disfrutar. Y nuestra fuerza y nuestro empuje, nuestra manera de pensar es la que va a cambiar la vida de nuestro país. Y para ustedes que tengan un muy feliz año y que todo lo bueno que deseen se les cumpla. Felicidades. 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 Felicidades.